Buenos días mis amores, espero que estén muy bien, hoy voy a preparar un desayuno muy distinto, no querrán ustedes probar sus huevos con papas de otra forma sino con esta, ya ustedes verán, según voy yo preparando, yo les voy a ir enseñando como que se hace este desayuno delicioso, no querrán ustedes comerse de otra forma. Sé que les va a encantar, vamos a moldar nuestra papa, le sacamos los cantitos feos, esta papa trajo muchos cantitos prietos, pero se los sacamos, vamos a sacárselo de raíz, muy bien, no sé qué pasa con las papas, como tienen tan feas, así está, la vamos a lavar y vamos hacia el segundo, el segundo proceso, así que voy a echar agua aquí un poco y vamos hacia el próximo proceso. Próximo procedimiento, tengo una mandolina, la usaremos por el lado más finito, tengan mucho cuidado si tienen una que no se vayan a lastimar, bueno lo voy a hacer sin esto hasta que llegue a cierto término, porque esto corta, y esto es lo que vamos a hacer. Cogemos nuestra papita, mucho cuidado, y la pasamos con nuestra mandolina, quedarán unas hebritas bien finititas. Eso es lo que yo quiero. Les voy a mostrar ahora. Ay, se me cae la mandolina. Así de finita quedan, ¿lo ves? Papitas finititas. Unas hebras muy finititas. Y seguimos con el procedimiento. Ahora yo voy a utilizar esto porque no quiero llevarme un dedo. Esto es así, déjame ver cómo es esto, pero yo casi nunca he usado esto. Ponemos aquí que las pullas se entierren aquí. Ahí, ¿lo ves? Quedó ahí. Y esto nos protege nuestros deditos. Seguimos aquí así. Seguimos con la mandolina. Seguimos aquí en el guaya, guaya. Y nos quedó este pedacito pequeño. Lo dejamos ahí. No lo voy a botar porque eso sirve para echarle a las habichuelas. Lo pico y lo echo. Con mucho cuidadito, vayan a cortar. Sacamos los pedacitos que quedaron ahí abajo. Yo le tengo mucho respeto a esta pieza. Ok. Nunca me he cortado, pero me imagino que las cortas tienen que ser bien, miren. Y así quedaron nuestras hebritas de papa. Así que voy a utilizar este bowl, bote el agua. Las ponemos aquí. Ahí está nuestra papita ya en trozos. Voy a lavar las manos. Me lo permiten. Y volvemos ahora a otro procedimiento. Ahora vamos a tener dos envases. Y vamos a tomar la cantidad de huevos que vayan a utilizar y vamos a separar las claras de los huevos. Con mucho cuidadito, que no se le vayan a romper. Yo no tengo la pieza de separarlo, pero lo hago con mis manos. Dejo un poco abiertos los dedos para que la clara pase hacia el otro lado. Y así hacemos con los demás huevos. No es agradable la sensación, pero hay que hacerlo. Rompemos el huevo con cuidado y colamos la clara. Este no se quiere ir, pero jugamos un poco con él y él se tiene que despegar. Ahí va. Y el último huevo. Voy a utilizar cuatro huevos. Y estas claras las voy a utilizar para nuestra receta ahora. ¡Ay! Se me rompió uno. Se rompió uno. Eso no estaba en la agenda. Pero estas cosas suceden, ¿verdad? Pero eso no es nada. Quiero que me lave las manos. Cuando uno está trabajando en la cocina hay que estar lavándose las manos. Aquí de vuelta. Aquí tengo las papas ya ralladas. Le vamos a agregar nuestra clara. Ahí está. Déjame desecharle eso hacia un lado. Le vamos a agregar sal a gusto. Yo le he hecho un poco ahí. Le vamos a agregar jamón picadito del que tengan. Lo pican pequeñito. Y se lo agregan también a las papas. Y seguimos agregando. Ahora le voy a agregar cebollín si les gusta. Estos son cebollín de mi casa aquí que yo las cosecho. Fui corto una ramita. Lo pican. Y le echan cebollín. A mí me gusta el cebollín. Pues yo le echo cebollín. Si no quieren cebollín le pueden echar cebollitas. Cebollas, ¿verdad? En pedazos pequeños. No en pedazos grandes porque la cebolla es más dura. Así que esto es así. Me disculpan que me estoy tardando un poquito. Pero hay que hacerlo. Estas son unas tijeras que yo uso siempre en la cocina. Tengo otras nuevas allí que aún no las he usado. Pero le voy a echar un cebollín completo. Y voy a dejar un pedazo para la decoración después. Así que pico, 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 pico y pico. Ahí está. Ya me he hecho el galero. Y ahora vamos a tomar esto y vamos a mezclarlo aquí. Que todo, que la clara, ¿verdad? Se incorpore con nuestras papas. Porque ese es el secreto para que una esta recetita, ¿verdad? En la clarita. Y para que la sal que puse, pues, se incorpore también. Ahí está. Ahora yo vamos al próximo procedimiento ahora. Espero que esté bien sazonadito porque no quiero probar esto así. No me gusta probarlo así. Pero que si no, pues le echan sal cuando ya la receta esté lista. Le echan sal por encima. Vamos ahora al próximo procedimiento. En nuestro sartén, si quieren usar el aceite de cocinar, de freír, pueden utilizar, yo voy a utilizar, que sabe mejor, la mantequilla. Ponemos mantequilla en nuestro envase, en nuestro sartén. Vamos a regarla aquí. Con esto es suficiente. Así que. Y lo ponemos a medio, fuego medio. Ahí está. Vamos a utilizar una cuchara, Julián. Estoy buscando la crin. Vamos a poner de nuestra mezcla en el sartén. Voy a poner un poquito más porque los quiero que sea grandecito, no muy pequeño. Y le hacemos un huequito en el medio. Un huequito ahí. Le damos formita, que nos quede bonito. Y así lo hacemos. Vamos para el próximo. Esto es un rico desayuno. Hacemos un huequito, muy grande, que quepa la yema del huevo en el huequito. Y dejamos que esto se cocine por un lado y después lo volteamos. Vamos a subir un poquito más de fuego. Que no se nos pegue uno del otro. No quiero que se me pegue. Como tenía un sartén más grande de teflón. Hacemos un huelo. Ahí está. Vamos a ver que se cocine. La clara, si se nos sale, se nos retira, pues le damos forma. Que no se nos salga mucho del área donde están las papas. Vamos a dejar que eso se cocine ahí. Ya voltea uno, vamos a voltear el otro. Con mucho cuidadito, mimeamos la espátula del lado lavado para que se vaya acomodando y lo volteamos. Hay que volverlo a voltear luego. Así que en este lado no lo vamos a dejar mucho rato porque vamos a poner nuestro huevito. Si quieren, a los de ustedes, si les quieren echar pimienta, le agregan pimienta. Cuando lo estén mezclando, yo este no como pimienta porque me hace un poquito daño. Así que, creo que lo voy a voltear de nuevo. Con mucho cuidadito. ¿Ven? Ahí está. Voy a voltearlo de nuevo porque ahora le vamos a agregar nuestro huevo. Así que, con unas cucharas soperas, que es profundas, con mucho cuidado, tomamos el huevito y se lo agregamos ahora. Mira qué cosa espectacular. Mira qué cosa linda. Y vamos a taparlo ahora con una tapa. A ver si me gusta la tapa. Lo tapamos. Para que la yema del huevo con el calor se cocine. Y vamos a bajarlo de fuego para que no se nos vaya a quemar. Si ustedes desean la yemita más blandita, pues se lo dejan más blandita. Yo lo quería así durito, lo deje así. Luego voy a echarle una pizquita de sal. Por encinita. No mucha, porque ya la papa tenía. Este, yo le había sazonado ya la papa. Así está. Vamos ahora a echarle cebollín por encima. Así de rica quedaron nuestros huevos con papa. No querrá usted comerlos de otra forma. Así que hasta la próxima. Dios me los bendiga y espero que esta receta les haya gustado a ustedes. Y no se olviden suscribirse a mi canal de Todo un Poco con Migdalia. Hasta la próxima.